Una pelea entre vecinos de la colonia Moctezuma de Torreón dejó como saldo una persona que fue llevada al hospital luego de resultar herida por arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando uno de los habitantes comenzó a discutir con unos jóvenes que realizaban trabajos de albañilería y dejaban ingresar su auto a la cochera. Luego de intercambiar algunos insultos, uno de los agresores sacó una navaja y atacó al hombre para luego darse a la huida. Familiares de la parte afectada acudieron al Tribunal de Justicia Municipal para interponer la denuncia correspondiente. Las seis de la mañana con 20 minutos, temperatura en la comarca lagunera 13 grados centígrados. Saludamos con gusto a Quir Castillo desde Lerdo porque buscan desde ayer a Juan Jesús Medrano, hermano de Gerardo Medrano, décimo primer regidor del municipio de Lerdo. Quir, te vemos y te escuchamos. Adelante. Buenos días. Muy buenos días, Ángel. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera. Como bien lo comentaste desde el municipio de Lerdo, ya que desde el día 6 de febrero familiares de Juan Jesús Medrano, Mendoza, pues no lo localizan. Gracias. Gracias.